Gracias, presidenta. Buenos días, vicepresidenta. Le pregunto por qué rechaza a su Gobierno el diálogo, por qué rechazan sentarse en una mesa con el Gobierno de la Generalitat y pactar las condiciones de una mediación. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora vicepresidenta. Señora Montero, acaba de oír de la mano del Grupo Socialista y del Gobierno, respaldado por el Grupo Parlamentario Popular, cuál es nuestro marco del diálogo. A mí me gustaría recordarle algunas cosas. Que el Gobierno de la Generalitat ha dividido la sociedad catalana. Que el Gobierno de la Generalitat ha silenciado a los partidos de la oposición, incluso a los suyos, hasta hace unos días. Que ha generado zozobra económica y, además, ruptura de la cohesión social. Y que, pudiendo haber encontrado en esta casa un marco de diálogo, nunca vino. Yo creo, señora Montero, que no caben mediaciones entre la democracia y la imposición, entre la ley y la desobediencia. Y sí cabe entenderse en igualdad de condiciones en esta casa, donde el diálogo se practica cada día, aunque algunos no lo sepan verlo. Señora Montero. Gracias, presidenta. Yo creo, señora vicepresidenta, que es incomprensible que ustedes rechacen el diálogo, incluso cuando ayer el presidente Puigdemont no declaró la independencia. Nadie en España lo entiende. Y corremos el riesgo, y a la vista está la escenificación de hoy, de que ustedes escalen el conflicto, no aporten soluciones y sigan envolviéndose y sacando la bandera de España porque dicen defender a este país. Pero es que yo a ustedes solo les he visto sacar la bandera de España cuando iban contra los derechos de las personas LGTBI para luchar contra el aborto. Pero nunca les he visto sacar la bandera de España para defender a las personas desahuciadas o para decir que no a los recortes en sanidad y en educación. Y parece que ustedes solamente usan la bandera de España para humillar al que piensa diferente a ustedes y para humillar al que tienen enfrente. Y creo que la bandera de España, la nuestra, la de todos los españoles y las españolas, debe ser un símbolo de la fraternidad entre los pueblos y los ciudadanos y las ciudadanas de este país y no un símbolo de confrontación o para humillar al que tiene enfrente. Por eso le pido, por favor, le reitero la propuesta que le estamos haciendo. Prueben con lo único que todavía no han probado. Dialogen, por favor. Y no me hablen de un argumento legalista. No lo conviertan en una cuestión de dentro y fuera de la ley. Porque cuando ustedes, su gobierno y su partido se saltan la ley y roban a España y financian campañas electorales con dinero negro, no se aplica en el mismo baremo, señora vicepresidenta. No se aplica en ese baremo. Entonces, dialoguen, por favor, y actúen como gobierno y no como partido. Porque hay millones de ciudadanos en España y en Cataluña a los que ustedes también representan y que estamos pidiendo diálogo. Y le voy a decir algo más. Yo soy española y yo no quiero que Cataluña se vaya de España, señora vicepresidenta, pero creo que tienen que tener la posibilidad de decidirlo y de ser soberanos en ello. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad y de esperanza a miles de ciudadanos que están preocupados en este momento. Hay solución. Y la solución es un referéndum pactado y con garantías. Señora vicepresidenta, ustedes lo saben. No se me ocurre, señora vicepresidenta, propuesta más valiente, más firme y más contundente en este momento de crisis de Estado que escuchar y dialogar. Muchísimas gracias.